¿Qué tal? Soy Pepe Gordon. Bienvenidos a la noche cósmica de la oveja eléctrica, en donde hoy vamos a explorar el laboratorio que nos da el universo para tratar de entenderlo, para tratar de cotejar nuestras teorías con la realidad. Las fotografías de los bordes de los agujeros negros son un laboratorio para explorar el tejido del espacio-tiempo. ¿Cómo funciona la fuerza de la gravedad a escalas gigantescas y a escalas diminutas? Esto nos invita a hacer investigaciones más finas en torno a las orillas del Big Bang para tratar de entender el papel de la energía oscura en la expansión acelerada del universo. En la tercera y última parte de una interesante conversación, Celia Escamilla, destacada cosmóloga del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, nos habla de los intentos por integrar los mapas teóricos que podrían hacernos apreciar con una forma más detallada nuestro lugar en el cosmos. Esto implica además el empezar a ver el tejido del espacio-tiempo como un continuo que va desde las grandes distorsiones del espacio-tiempo que ocurren al nivel de la teoría de la gravedad y la teoría más bien de la relatividad general hasta el microtejido del espacio-tiempo en la física cuántica y sería una teoría uniforme, o sea, una teoría que enlaza estos dos tejidos. Exactamente. Eso de verdad es fantástico que estés ahí. Sí, en eso estamos trabajando. Al final, una curiosidad que siempre ha atado a los científicos, en especial a los cosmólogos, es el tratar de conectar, como bien mencionaste, estos dos sectores del universo que en cierto punto parecen tan desconectados entre sí. O sea, vivimos en una época ardía en el que experimentamos estos fenómenos acerca del sector oscuro, la energía oscura, la materia oscura, pero todavía es más interesante el decir, bueno, ¿cómo conectamos todas estas ideas con el pasado, con ese primer punto de donde pudo haber nacido el universo, este famoso Big Bang? Entonces, enlazar estas ideas es complicadísimo, ¿no? Y al parecer ahorita se ha hecho un esfuerzo maravilloso, ¿no? En esa dirección. Más sin embargo, lo que ha hecho este esfuerzo es también levantar muchísimas preguntas, muchísimas cuestiones, ¿no? Ahora, debe de ser fascinante que ya de por sí, con esta imaginación científica y matemática, veas que algunos de esos elementos que tú estás postulando en términos de matemáticas, empiecen a acontecer en la realidad. Esto ya lo hacías con las ecuaciones de Einstein y seguir y continuar este trabajo y ver que con esta exploración detectivesca, que haces nada más con una lógica matemática, empieza a concordar con la realidad, debe de ser algo de lo más emocionante, ¿no? Sí, no, incluso esto es impresionante porque yo desde muy pequeña quise ser astrónoma y es algo que estaba inherentemente a la hora de mirar el cielo y tener esta curiosidad por todo lo que está pasando ahí arriba, ¿no? Pero cuando llegué yo a la carrera, me encontré con que era posible hacer de papel y lápiz y hacer cálculos que ni siquiera necesitaba observar, ahí estaban. Y coincidían con las observaciones. Entonces, eso me desplazó a otra línea, a otra profesión, que es el hacer cosmología, el ser cosmóloga. Y eso es lo interesante, como te comentaba, regresando de nuevo al tema de esta sombra, ¿no? Del horizonte, del agujero negro. Es algo que vivíamos calculando y las matemáticas son muy tediosas. Incluso tenemos que manejarlas con matrices de más dimensiones. Pero el hecho de que yo esté viendo ahora una fotografía de esos cálculos matemáticos es lo que hace que la matemática, todo este esfuerzo matemático se vuelva todavía más atractivo. Y también ahora, con este problema de la edad del universo, es que estábamos acostumbrados a hacer este cálculo numérico y ahora tengo una teoría y tengo las observaciones donde puedo extraer ese número. Entonces, todavía es, se vuelve mucho más atractivo que ver fotografías, ver estos nuevos fenómenos en el universo, porque esa es la gran diferencia con respecto al hacer ciencia en laboratorios, ¿no? En el universo no podemos hacer experimentos, tenemos que esperar que pasen. Y una vez que pasan, ahora sí, ahí estamos detectándolos y tratando de extraerlos, ya sea como espectros electromagnéticos o convirtiéndolos en algo con lo que sí podamos trabajar, sea luz, sea sonido. Esas son nuestras grandes herramientas. Entonces, eso es lo que hace una atractiva tangible, diría yo, porque ahora somos capaces de hacer cosmología de precisión, cosmología de frontera y ver y checar una vez más si todos estos números coinciden, preguntarnos todavía muchas, muchas más, muchas más cosas, ¿no? Al final el universo es vasto y como comento, está expandiéndose y lo hace de manera acelerada. Así que tenemos más tela de de qué cortar para seguir haciéndonos preguntas. Y una de estas preguntas es qué tipo de experimentos nos permitirán abrir y detallar nuestro entendimiento del cosmos, acercarnos al sueño de Einstein de unificar en un marco común nuestra comprensión de las diferentes fuerzas y escalas de la naturaleza. De ello, conversaremos con Celia Escamilla después del corte. Pasamos ahora al asombro que nos trae la tecnología, que se deriva del conocimiento que nos trae la ciencia. Pues querida Aura, qué gusto encontrarnos aquí en la oveja eléctrica. Un gustazo, Pepe. En este territorio de la oveja eléctrica que tiene su mapa, como tienen su mapa las ciudades, como tienen sus mapas los países, pero qué difícil tratar de trazar un mapa del universo. ¿Qué se está haciendo al respecto? Como bien dices, Pepe, estamos tratando de hacer mapas cada vez más grandes del universo, estamos hablando de 30 millones de galaxias y esto va a ser posible a través de un telescopio que funciona con 5 mil fibras ópticas que van a estar controladas por unos micro robots y durante cinco años van a estar tomando fotos, captando, entendiendo cómo funciona la luz de estos objetos para saber cómo hay o qué hay en este lugar que está increíble. Yo por eso me puse mi playera de gatitos porque a lo mejor ahí hay una galaxia de gatos en donde tal vez me gustaría vivir algún día. Para ubicar nuestro lugar en el cosmos. Así es, Pepe. Y algo nada más curioso para cerrar es que justamente este proyecto también platica que una vez que se analice todo esto van a poder tener incluso imágenes de hace mil millones de años. Así que yo lo veo como una especie de, aparte de saber la historia de las galaxias y del universo, también lo veo como una especie de máquina de tiempo en donde vamos a poder viajar, aunque sea desde una computadora o desde lo que nos compartan estas instituciones. Sí, para ver de qué se trata, ¿no? Realmente apasionante. Y esto tiene que ver precisamente con este programa del día de hoy en donde estamos hablando de que todo es física, todo lo que nos rodea tiene que ver con física y de lo que se trata es de ubicar nuestro lugar en el cosmos. Como siempre apreciamos mucho tu presencia aquí en la oveja eléctrica. Muchas gracias, Pepe. En un parpadeo cósmico que es casi nada en el mar de la inmensidad, volvemos a la oveja eléctrica. Como de rayo con tintes verdes y dorados como el mítico rayo de Julio Verne y Julio Cortázar, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica en donde estamos conversando con Celia Escamilla, destacada investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, sobre el sueño de Einstein, de una física capaz de unificar nuestro entendimiento de las fuerzas y escalas de la naturaleza, de comprender cómo opera la gravedad en los descomunales agujeros negros y en las finísimas ondas gravitacionales. Nada más para ubicarnos. Si tuviéramos una fotografía del tamaño de una galaxia, en ese marco una onda gravitacional tendría el tamaño de un balón de fútbol. La proeza de unificar ese tejido del espacio-tiempo desde el nivel de las galaxias hasta el nivel de las partículas cuánticas diminutas nos abriría a entender varios misterios del universo. ¿Cómo se podrían comprobar estas teorías? Esos son los estudios de vanguardia que Elisa Celia Escamilla, junto con Levi Zahid, de la Universidad de Málaga. Y entre esas preguntas, una que siempre fascinó a Einstein y que de alguna manera tu trabajo continúa por esa línea, es empezar a ver que las fuerzas distintas de la naturaleza podrían estar cada vez más unificadas. Einstein soñaba con la idea de un campo unificado de las fuerzas de la naturaleza. En este marco, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que buscas cuando exploras esos misterios y esas fronteras del cosmos? Bueno, es muy buena pregunta. Al final, los científicos tenemos un montón de preguntas y queremos... El día de hoy se me ocurre que quiero ver si efectivamente esa es la correcta del universo. El día de mañana quiero saber qué es lo que sucede alrededor de una galaxia, por qué está esta materia oscura. Al día siguiente se me ocurre por qué el universo se está expandiendo aceleradamente, algo que se asocia a la energía oscura. Y todas estas preguntas, como bien mencionaste, el unificarlas, el decir, ¿puedo yo de una teoría, y además que esté probada con observaciones, responder cada una de estas interrogantes? Y eso es lo que busco. Al final, todas estas preguntas tienen una conexión y es entender la naturaleza del cosmos. Y la cosmología es la ciencia que se encarga de estudiar el cosmos. Entonces, encontrar una logística perfecta en la que yo pueda ahora llegar a un salón de clases y decir, si te enseño, esta es la cosmología que necesitas para resolver todas las preguntas que hemos estado haciéndolos por años, eso es a lo que persigo. Pero claro, esto conlleva el tener que estudiar diferentes sectores, cada uno de ellos, y luego unificarlos en una sola teoría. Entonces, mi búsqueda y mi ahínco por entender fenómenos como lo es la energía oscura, la edad del universo, estos fenómenos que están ocurriendo alrededor de los agujeros negros, tienen que llegar a concretarse en una sola idea. Y yo creo que la mirada de, no solo de Einstein, sino de muchísimos científicos, incluso antes que él y los que han estado en ahora, en años subsecuentes, busca lo mismo, ¿no? Busca esa unificación, una entidad en la que podamos depositar la confianza de que la correcta evolución del universo está dado por una sola teoría matemática. Entender, entender la naturaleza, entender lo que nos rodea, nuestro lugar en el cosmos. El sueño, tratar de entender el cosmos, tratar de entender nuestro lugar en lo que Borges denominaba el inconcebible universo. Ese también fue el sueño de Stephen Hawking, quien decía que una teoría del todo que pudiera unificar las fuerzas de la naturaleza en una sola ley compatible con la teoría cuántica, sería el santo grial de la física. Hawking señala que se trata de descubrir un marco único y exquisito a partir del cual fluya toda la realidad física. Esto implica un proceso para explicar matemáticamente cómo la diversidad desemboca en la unidad y cómo la unidad gira y se diversifica. Por eso todo es física, todo es cosmos, incluso la poesía. De ello conversaremos con Celia Escamilla después del corte. Mientras tanto, vamos con nuestro querido compañero, el doctor Morsa, el físico Manuel López Michelo. Pues querido Morsa, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias Pepe. Y para hablar del misterio de la relación mente-cuerpo, ¿cómo es posible que con un impulso de la mente se orquestre toda una sincronía dentro de nuestro cuerpo para danzar, para bailar, para jugar, para hacer cosas que de repente dices, ¿cómo se pusieron de acuerdo todos estos diversos componentes? Y eso nos lleva al problema de la sincronicidad. Sí, mira, es uno de los fenómenos más extraños que me ha tocado ver. Y se conoce desde hace años, pero nadie tenía una explicación razonable del por qué ocurría. Se encontró que algunas luciérnagas, que son insectos que cada uno se prende y se apaga a ciertas frecuencias, en unos árboles en Indonesia, no sé qué, todos se prendían y se apagaban al mismo tiempo. En una sincronicidad impresionante. Se hizo un puente en el Reino Unido, en Londres, el puente del Milenio, una cosa así, y cuando se abrió empezó a moverse con cierta frecuencia después de que hubo 150 personas que empezaron a subirse. Y todos empezaron a sincronizarse y caminaban como patos. Sin que se dieran cuenta. Sin que se dieran cuenta. Como nuestro cuerpo también funciona sin que nos demos cuenta y hay toda una serie de ajustes finos y sincrónicos de los que ni siquiera nos percatamos. Y no está nada claro por qué ocurre, pero que hay un evento que sincroniza parece ser parte de la naturaleza. Y que estamos hablando de que esos procesos ocurren también en nuestros cerebros. La coherencia que se da o sincronía cerebral que a veces también corresponde con estos majestuosos fenómenos de sincronía que a veces apreciamos. Yo sí creo... Que son como un espejo de lo que nosotros estamos teniendo en nuestro procesamiento cerebral. Exacto. Yo creo que somos más que esto de cuerpo y materia. O sea, que conciencia y materia. Hay algo más, hay algo que nos comunica. No sé qué, pero ahí está. Pues dejamos esta reflexión en la mesa, como siempre, muy interesante, fascinante, mi querido Morza. Gracias. Te agradecemos aquí tu presencia. Gracias. En un parpadeo cósmico, casi nada en el mar de la inmensidad, regresamos a la oveja eléctrica, una casa de conocimiento e imaginación. Como de mítico rayo verde, intuido por Elena Poniatowska y cabalgado por Albert Einstein, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica, en donde estamos conversando con Celia Escamilla, jefa del Departamento de Gravitación y Teoría de Campos del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, sobre la naturaleza complementaria de la vida hecha de ciencia y arte, de tierra y polvo de estrellas, de física por todas partes. Y es por eso que también tú aprecias mucho el arte, la poesía, la esgrima, como formas complementarias para entender quiénes somos, de qué se trata esta misteriosa belleza que nos rodea y que nos reta a entenderla, ¿no? Así es. Sí, incluso esto, como siempre comento, ¿no? Hay física en todas partes. Desde el momento en que abrimos los ojos, ya estamos interaccionando con la física, e incluso durmiendo estamos haciendo física. Y el poder explicar este tipo de fenómenos, incluso como siempre se ha comentado, ¿no? Incluso en estas series de Cosmos, Carl Sagan decía, estamos hechos de polvo de estrellas. Eso ya incluso tras naturaleza el estudio de este Cosmos. Pero en algo que sí siempre he extrapolado en estas ideas de Carl Sagan es la frase completa. Al final esa no es su frase, incluso él la retomó de un astrónomo conocido como Albert Watson. Entonces, Albert Watson decía que hay que ser humilde porque estamos hechos de tierra y hay que ser noble porque estamos hechos de estrellas. Entonces, todo esto que estamos sintiendo con la naturaleza está regida por leyes, leyes que al final el idioma son las matemáticas. Y esto es lo que siempre me ha apasionado, ¿no? En que algo tan simple como realizar un deporte o como escribir tenga esa cualidad, esa esencia del mundo que nos rodea porque es una expresión inherente de nosotros como seres humanos, ¿no? El de ser a través de la poesía, ser a través de alguna actividad o el hecho de estar en contacto con esa actividad es básicamente todos somos físicos, solo que los representamos de diferentes maneras, todos realizamos diferentes actividades, pero estamos haciendo física de alguna u otra manera. Bueno, fíjate, si le agregamos una frase a esta expresión que recoge Carl Sagan, sí, estamos hechos de polvo de estrellas, pero es un polvo de estrella enamorado. Y allí llegamos a Quevedo y llegamos a esta idea fascinante de que probablemente podríamos estar más integrados, comunicados en todas las expresiones que hacemos, desde la búsqueda del conocimiento a través de la ciencia hasta nuestras exploraciones a través del arte. Celia Escamilla, de verdad te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en Canal 22 en La Oveja Eléctrica. No, pues muchísimas gracias por la invitación y yo encantada, esta es una de las cosas que en verdad disfruto, porque esto que hicimos puede ser básicamente física, pero en otro idioma. Maravilloso, de verdad muchas gracias. Estamos hechos de tierra y polvo de estrellas, de un misterioso polvo enamorado que nos invita al conocimiento a encontrar nuestro lugar en el cosmos. Como bien decía Blas Pascal, el ser humano es solamente una caña, la cosa más frágil de la naturaleza, pero es una caña pensante. Una caña que en el idioma de las matemáticas y en el idioma del arte y la poesía intenta comprender el universo. Nos honra tener a Celia Escamilla en La Oveja Eléctrica. Y ya que hablamos de polvo físico y polvo poético, vamos ahora a la sección de nuestra querida Miriam Moscona. Pues querida Miriam Moscona, un gusto encontrarnos en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe Gordón. Oye, fíjate que el paso de los días y los años nos hace catar el color de un tiempo. Y eso también pasa en la ciencia y el arte. Tienen colores. Por supuesto, por supuesto. Sabores. Y así como en la enología hay años en donde se dice, bueno, fue un año de una producción extraordinaria, pues en el arte y en la ciencia hay años notables. Yo no sé qué pienses, pero el año pasado en la ciencia fue notable que se encontrara la vacuna contra aquello que nos ha separado. Un esfuerzo colaborativo inmenso. Inmenso, inmenso. Y yo creo que va a quedar en los anales de la historia de la ciencia. Pero lo que vamos a ver hoy es una producción, ya sabes que me encanta esa frontera entre el arte y la ciencia. Es el año 2016 en donde se premiaron estas imágenes que vamos a ver enseguida. Este es el primer lugar y corresponde a Oscar Ruiz de la Universidad de Texas y del Centro Anderson en Houston. Lo que vemos aquí es un embrión de cuatro días de un pez cebra. La imagen se obtuvo al ampliar diez veces su tamaño en el microscopio. Impacta la expresión de este ser apenas en formación, la oquedad de sus ojos y la promesa de vida que explota en esta magnífica imagen. Para adentrarnos en esta otra increíble foto, primero debemos aclarar qué es la probóside. Se trata de un apéndice alargado y tubular situado en la cabeza de un animal. Su uso más común es para comer y absorber, como es el caso de ciertos invertebrados, tales como las mariposas, gorgojos o gusanos. Esta bella imagen, la probóside de una mariposa, corresponde a Joseph Schroeder y obtuvo un segundo lugar. Este es un cultivo de neuronas teñidas de verde, derivadas de células de piel humana y células de Schwann, un segundo tipo de célula cerebral teñida de rojo, y que ha comenzado a cubrir la neurona de la misma manera en la que estas células interactúan en el cerebro. Esta imagen obtuvo el tercer lugar en este emblemático año para el mundo pequeño convocado por Nikon en el 2016. La oveja dice, con su eléctrica manera de balar, que se salvó de no ser jurado porque, de verdad, no hubiese sabido por cuál votar. ¿Cómo se mueve el tiempo en el espacio de la poesía? ¿Cómo se mueve el tiempo en el espacio de la vida de una estrella, de un ser humano o de una hormiga? Para lo que uno es una larga vida, para otro es solo un parpadeo cósmico. Y es así que pasamos a la sección Cantos cuánticos con nuestro querido Fernando Rivera Calderón. Bienvenidos al espacio cósmico, en donde nos encontramos con Fernando Rivera Calderón y con el acompañamiento de la Orquesta de la Oveja Eléctrica, con Einstein, Feynman y otros grandes científicos. No, no, increíble. Me encanta estar arropado por tan buenos músicos. Bueno, como músicos son grandes científicos, la verdad, pero no importa, de todas formas yo también. No sé si sea gran científico, soy como el científico de Güemes o de Guaymas. En fin, Pepe, hoy me puse medio quién sabe cómo, como melancólico, metafísico, fenomenológico. Espero no estar muy azotado, a ver si te gusta esta canción. Claro que sí. Quiero abrir todas las ventanas. Quiero ver por cada rincón. Quiero ver anocheceres y mañanas. Quiero ver mi nacimiento y mi defunción. La defunción debe continuar. Dicen que la vida es sueño, lo grande y lo pequeño. Quiero ver. Yo no puedo más. Debe continuar. 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 por cada rincón, quiero ver anocheceres y mañanas, quiero ver mi nacimiento y mi defunción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.